¡Hey Oliver! ¡Vamos, no te puedes resistir! ¡Hey Oliver! Oliver, te brindará aventuras, diversión Si no hay donde vivir, no te recorrerá ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Unete a las aventuras de Oliver! ¡Oliver escapa! ¡Ah, Londres! ¡Qué hermoso lugar! Sus casas elegantes, su gente, sus fiestas, sus risas ¡Ah, claro que no todos tienen dinero en los bolsillos! En especial los niños que no tienen familias que los cuiden o los amen No, esos niños deben vivir en el hospicio Con deberes desde el amanecer hasta el ocaso Sin recibir nada a cambio más que una cama dura y comida fría ¡Anímate! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No, no, no, no! ¡Ya basta! ¿Qué hacen? ¿Quieren meterme en problemas? ¡Ah! Por favor, señor amo del hospicio ¿Podemos comer más? ¡Podemos comer más! ¡Podemos comer más! ¡Filencio! Yo te daré más ¡Más suelos que pulir! ¡Más platos que lavado! ¡Y más ollas que sellar! ¡Eso ha sido! ¡Sí, buena, muy señor! ¡Tú siempre te quedas con la cabeza! ¡Yo la quiero! ¡Es mía! ¡No podrías dejarla caer y quedaría como tú! ¡Oigan! ¡Ya déjenme! ¡Déjenme! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya no quiero comer! ¿Quién quiere algo más de comer? ¡No te detengas hasta que todo esté limpio! ¡Sí! ¡Y que no se te ocurran tonterías! ¡Nunca voy a terminar! ¡Si pudiera alcanzar esa ventana! ¡Me iría a este lugar y nunca! ¡Ey! Tal vez pueda ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Con cuidado! ¡Lo logré! ¡¿Qué están mirando?! ¡Vuelvan a sus deberes! ¡Hola, Oliver! ¡Oliver! ¡Vayan por él! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Buena muy, señor! ¡Ay, me voy de aquí! ¡Rápido, Invertos! ¡Está escapando! ¡Sí! ¡Buena muy, señor! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Deténgan ese prófugo! ¡Lo siento! ¡Llegué muy tarde a la función! ¡Oh, amada mía! ¡No! ¡Tras él! ¿Vas a alguna parte, Oliver? ¡No volveré con ustedes! ¿Eh? ¡Por aquí! ¡Trasa! ¡Te tengo! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Suéltame! Lo siento, chicos. Yo lo vi primero. ¡Gracias! ¿Pero tú qué? No hay tiempo. ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Es fácil! ¡No escapar de nosotros, Oliver! ¡Sí! ¡Nosotros somos más listos que tú! Lo bueno es que eres mucho más listo. ¡Corre, amigo! ¡No hemos fallado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No has querido siempre hacer esto? ¡La verdad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, nanita! ¡Ya, ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, por aquí! Se fueron por aquí Mi nariz nunca se equivoca Nadie te encontrará aquí abajo Soy Dodger, el astuto Dodger Soy Oliver, Oliver Twist Muchas gracias por salvarme ¿De dónde escapaste? Del hospicio, pero no soy huérfano ¡Descuida! ¡No tienes que explicarlo! No, no, tengo mamá Verás, cuando era más pequeño Nos separamos entre la gente Luego pensaron que era huérfano Y me llevaron al hospicio Así que me encontraré algún día Oye, ya que no tienes un albergue ¿Por qué no te unes a mi familia hasta que vuelva tu mamá? Oye, ¿de verdad? ¿No le importará a tu mamá? Bueno, no es una mamá exactamente Pero ya verás Y así, el astuto Dodger Un muchacho bribón Llevó a Oliver por los túneles subterráneos Hasta que al fin llegaron a una vieja bodega Del otro lado de la ciudad Y la hermandad de Fagin Conoció por primera vez al joven Oliver ¡Aquí es, Oliver! ¡Mi casa! Pues se ve muy... ...casera ¡Sube! No temas Pensándolo bien, tal vez no sea tan malo vivir solo Relájate, Oliver Estas escaleras son de genuina madera de los Himalayas Bueno, en ese caso ¡Visitas! ¡Oliver, esta es la familia! ¡La hermandad de Fagin! ¡Hola! ¡Adelante, Oliver! ¡No muerden! Ella es Nancy Algún día será actriz Es un placer conocerte, Oliver Hola, Nancy Y a Moshka Es una princesa rusa Es Oda en ruso ¿Qué tal? Y Charlie Pace Tiene costumbre muy interesantes ¡Oliver! ¡Qué gusto verte después de tantos años! ¡Vaya! ¡Cómo es posible! Disculpa, Charlie Es un poco atarantado Bien Veo que tenemos invitados ¡Eres nuestro líder, Fagin! No es como todos los adultos Nos deja hacer todo lo que queramos Casi todo ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Oliver, señor Oliver Twist Bien, Oliver Twist Te ves un tanto delgado Acaba de escapar del hospicio ¡Oh, el hospicio! No es sencillo escapar de ahí Debes tener talentos muy especiales ¿Puede unirse a la hermandad? Perdió a su madre entre la gente Y ahora necesita albergue Hasta que la encuentre ¡Claro que sí! ¡Genial! ¡Verás que! Alto, Dodger Conoces las reglas de la hermandad de Fagin Primero Debes probar que lo mereces Para el ocaso mañana, Oliver Debes pasar tres pruebas Si fallas en alguna Tendrás que vivir solo Y volver a las calles Recuerda Para pasar la primera cueva Debes quitarle completamente El sombrero al guardia Si, eso demostrará Que eres veloz para unirte ¡Descuida! Pide contigo Para que no te metas en aprietos ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Será estupendo! Eso creo Es una completa pérdida de tiempo Él no será digno Del mismo grupo Al que yo La princesa Nushka Pertenezco ¡Oh! Esa es su manera de desearte ¡Buena suerte! Buena suerte, Oliver Necesitará algo más que suerte, Nancy Oliver, Dodger Y el buen Charlie Bates Llegaron al fin Al palacio de Buckingham Para comenzar la primera prueba La prueba de velocidad Porque sin velocidad No se llega a ninguna parte ¡Ahí está! Cuando tengas el sombrero ¡Corre como el viento! De acuerdo Creo que puedo hacerlo ¿Cómo está, señor? Creo que sus botones Están un poco sucios Permítame pulirlos un poco ¡Bien hecho, Oliver! ¡Alto en nombre de la reina! ¡Corre, Charlie, corre! ¡Qué bien pasaste! ¡Yupi! ¡Pasé, pasé! ¡Córdeno que se detengan! Después de tan exitoso comienzo El joven Oliver Twist Esperaba ansioso la prueba 2 En ella probaría su agilidad y equilibrio Sin estas dos cualidades Cualquier cosa te derrumbaría Recuerda Tienes que llegar hasta el primer vagón de pasajeros No hay problema ¡Ah! ¡Eso es, Oliver! ¡Vas muy bien! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Oliver necesita ayuda! Sí, necesitamos la ayuda de Oliver ¡Solo, sígueme! ¿Quién apagó el sol? ¿No pudieron darles lugares al menos? Perdonen, disculpen Nos ponen nerviosos los trenos Por favor, señor, no me regrese al... ¡Ahí estás! Te juro que si no fuera mi primote Pero no es tú Espero que no lleve mucho tiempo con él, señor Mi primo tiene un grave caso de rascalitis ¿Eh? ¿Rascalitis? ¿Seguro? Usted sabe, señor La enfermedad que da la comezón Es muy contagiosa Tóquelo por más de unos segundos Y no parará de rascarse ¡Ay, ay, qué asco! Ya me dio como son Ay, caracoles, primo Lamento haber escapado Te prometo que me quedaré en cama Hasta que mejore de esta rascalitis ¡Ay! ¡Deprisa, por favor! ¡Deténgan el tren! ¿Por qué nos estamos riendo? ¡Qué gran actuación, Oliver! ¿Viste la cara de ese conductor? ¡Incluso tengo algo con que celebrar! ¡Ah, si quieres llegar a la última prueba Debemos llegar al Big Ben antes de las cinco ¡Ben! ¡Mam! ¿Big Ben? ¿Crees que estén hablando del reloj? No, están hablando del drenaje ¡Vamos! Hay que avisarle al amo del hospicio ¡El Big Ben! ¡Más les vale tener razón! ¡Sí, buena muy señor! Mientras tanto Oliver, Dodger y el buen Charlie Estaban en la punta del Big Ben Para hacer la prueba número tres Valor La velocidad y la agilidad No sirven de mucho Si no tienes el valor y el corazón para usarlas Podemos, podemos hacerlo otra vez Está bien, Oliver ¿Listo para probar tu valor? ¿Subir hasta aquí no cuenta? Escucha Solo tienes que mover las manecillas del reloj una hora ¡Es simple! ¿Qué? Olvídalo No puedo mover esas cosas Bien Creo que prefieres estar solo Claro que el amo del hospicio No tardará mucho en encontrarte Y entonces... Claro, claro, claro Ya me convenciste de nuevo Qué gusto verte de nuevo, Oliver Te echamos de menos Ay, tus amigos también son bienvenidos en el hospicio Deberías de tomar clases de maquillaje ¡Conciencia! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Deprisa! ¡Oliver! Hola, hola A ver, ¿qué crees? Tenemos algo especial para ti en casa ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¡Auxilio! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Oliver! ¡Arriba de ti! ¡Mira hacia arriba! ¿Arriba qué cosa? ¡Sí! ¡Atrápalo! ¡Te tengo, Charly! ¡Vamos, amigo! ¡Es tu oportunidad! ¡Te están esperando! ¡Ah, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho, Oliver! ¡Espero que no te importe nuestra compañía! Oye, Oliver, no tienes escapatoria Olvídenlo, no pienso volver nunca Como siempre, te equivocas ¡Hagamos esto de nuevo! ¡Me llamo! ¡Vaya por ese mocoso! ¡Ay! ¡Me siento como el jorocerdito de Notre Dame! ¡Charly, no! ¡Otro día, Charly! ¡Vámonos de prisa! ¡No! ¡Esto se hace cada día más divertido! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡No, mientras Notre Dame esté aquí! ¡Vamos! ¡Se fueron por allá! ¡Ahí están los culpables! ¡Alto! ¡Están cometiendo un grave error! Espero que les guste la comida de prisión ¡Y los dos guardias se los llevaron de ahí! Pero el niño Ripsky no movió las manecillas una hora, así que no pasó la prueba de valor ¡Adiós, King! Temo que Anushka tiene razón Bueno, fue un placer conocerlos a todos Hasta luego ¡Oliver, aguarda! ¡Paggy! Oliver pudo haber salido de ahí, pero arriesgó su vida por salvar a Charlie Si eso no es valor, ¿entonces qué es? Sí, sí, así es, a mí me salvó la vida No, no sería correcto, el no hacerte miembro de la hermandad de Faggy ¿Hablas en serio? ¿Me aceptan? ¡Es eso! Bienvenido a la hermandad He visto de horas Y así es como Oliver se unió a la hermandad de Faggy Aunque en el hospicio no había tantas sonrisas ¡Capturaré a ese mocoso aunque me tome todo el siglo! ¡Nadie escapa de mí! ¡Nadie! Un gran hombre, el notable escritor J.M. Barrie Con excepción de uno El buen Charlie Bates Y todo un prisionero que llega a la Torre de Londres Debe enfrentarse a los legendarios fantasmas Que les ponen los pelos de punta Ah, vamos Faggy, eso es imposible Nunca he visto un fantasma Niega la existencia de los fantasmas si quieres Pero no convencerás al guardián de los espíritus El cuervo más infame de la Torre ¡Nunca más! ¡Nunca más! Yo, bueno, yo, yo... No me gustan las historias de fantasmas Y menos las de miedo Buenas noches a todos Fantasmas, cuervos, eso no es para mí Vamos Faggy Todo el mundo sabe que no existen los fantasmas Los fantasmas no son reales Eso es exactamente lo que dije En serio Bien, amigos Que nunca terminen en la Torre para averiguarlo ¿Dotiel? ¿Crees que Charlie esté bien? ¿Sabes que es el único que no ha pasado la prueba del valor de la hermandad? ¿No? ¿Y cómo se convirtió en miembro? Faggy sintió lástima por él y lo aceptó ¡Olvídalo! Él nos ayuda en otras cosas Yo voy a tener que probar mi valor De alguna forma ¡Pero no esta noche! ¡Extra! ¡Extra! ¡Entérese de todo! Es tiempo de vender tiempo Señor, ¿se da cuenta que está vendiendo con una licencia expirada? ¿Eh? No No es posible Sí Bueno Veo que así es Sin embargo, ya pedí una renovación ¡Eso no basta! ¡Queda arrestado! ¡Bájeme! Eso dígaselo al juez, al que verá en unos cinco meses aproximadamente ¡Cinco meses! ¡Oster! ¡Charlie! ¡Faggy está preso! ¡Lo encerraron en la torre! ¿La torre? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Fue arrestado por vender con una licencia vencida! ¡Ay! ¡Eso es horrible! ¡Tenemos que sacarlo! ¡Oh! ¡Eso es aún más horrible! ¡Es la torre! ¿Tenemos que hacerlo? ¡Escucha, Charlie! ¡Ese es mi botón de la suerte! ¡Te dará el balón para alejar a esos fantasmas! ¡Oh, Dodger! ¡Esto es maravilloso! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Tal vez ahora pueda enfrentar a esos fantasmas! ¡Correcto! ¡Entonces andando! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nos has staan! ¡Much! ¡Vgnos! ¡Gracias! Dodger, sabes que por lo general odio las alturas Pero quiero probar este botón de la suerte Yo iré primero ¿Estás seguro de eso, Charlie? Sí, sí, sí ¿De acuerdo? Listo Mírenme, estoy volando, estoy volando Creo que es tiempo de poner a Charlie quieta Puedes estar seguro de eso ¡Coco! 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 ¡Cocodrilo! ¡No! ¡Hay que salvar a Charlie! ¡Auncino! ¡Rápido, Charlie! ¡No, no, no! ¡No puedes atraparme! Escucha, amigo mío Tengo un pequeño trabajo para ti Vuela hacia el drenaje ¡Tá, me hace intruso aquí! ¡Ah! 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 No voy a entrar ahí No a la punta de la torre Nadie sobrevive ahí Nadie No me veas a mí Hasta donde yo sé Ese muchacho está acabado ¿Cómo fue que me metí en esto? Perdóneme, jovencito Lo siento ¡Un fantasma! Así es, amigo Para servirle Vamos, botón de la suerte Aleja a ese fantasma ¡Hola! Quiero decirle que es un placer Tener un poco de compañía En la punta de la torre ¡Ay, muchacho! Este cofre es peligroso Es capaz de encarcelar un espíritu Por toda la eternidad Por favor, no me lastime Nunca lo pensaría Permíteme presentarme Soy Lord Bartolomeo Reginaldo Starry Tal vez hayas escuchado de mí El caballero de la noche ¿De la noche? Pero puedes llamarme Lord Bart Me alegra que hayas metido Nadie me visita aquí arriba En la punta de la torre Creen que está embrujada Sí, pero está embrujada por ti Oh, sí Soy un fantasma terrible Escucha bien esto ¡Bú! No me dio miedo ¿Ahora entiendes? Desde que huí de la batalla de Antioca Durante las cruzadas Fui condenado a embrujar por siempre La punta de la torre ¿Y hace cuánto fue eso? 800 años o algo así Y no puedo dejar la torre hasta que demuestre mi valor Pero por desgracia, como estoy aquí Salir para probar mi valor resulta imposible Y aunque pudiera salir No sé cómo pasaría a esos malvados de abajo Spike y Blade Spike y Blade Ah, sí Los fantasmas del calabozo Gozan burlándose de mí Mofándose de mi predicamento ¿Sabes? Yo también tengo que probar mi valor Tal vez puedas probar el tuyo Ayudándome a probar el mío Tengo que rescatar a mi amigo Faggy Que está en prisión En alguna parte Pero claro, desde luego Será una gran misión Una aventura Una noble cruzada Aquí mismo en la torre Cuando la ansiedad te domine Si la situación es escalofriante Lo que necesitas es firmeza Un poco de valor y coraje No te des por vencido Pues juntos lo lograremos Si frustraciones a cada paso Y el segundo a que dudarlo no Lo que necesitas es firmeza Un poco de valor y coraje Si tú solo estás A oscuro Y favor te da Y quieres flaquear Atención Solo trámate Aunque se cueste Domine tu tensión Y la fuerza te llegará Que la ansiedad no te domine nunca Aunque la situación es escalofriante Solo necesitas un poco de firmeza Un poco de valor y coraje Muy bien Te ayudaré a liberar a ese individuo Faddy Y tú me ayudarás a detener a Spike Y a Blake Trato hecho ¡Charlie! ¿Dónde estás Charlie? Veamos que hay aquí Vaya Esto es despeluznante Oye discúlpate ¿Yo? Tú fuiste Pero yo no Buenas noches amigos Nos estábamos esperando ¡Vaya! ¡Dójer! En realidad son reales ¡Ay! ¡Vámonos! ¿Cuál era esa palabra, Blade? Bueno, déjame acuerdo Parece que era Un mal giro Merece otro igual ¿Qué es eso? Se están divirtiendo hasta ahora Genial, genial Un relato De dos ciudades ¿Qué? ¿De Dickens dices? ¡Ja, ja, 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 ja! Fagin 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 Charlie Eres tu hijo Fagin No puedo creer que seas tú Me alegra tanto verte de nuevo A mí también Charlie Charlie ¿Cómo me encontraste? Mi amigo Lord Park Me mostró el camino No, es un fantasma. ¿Fantasma? Charlie, no estás imaginando cosas. Aunque te conté esas historias, la verdad es que no existen los fantasmas. Charlie, ¿estás bien? No tengas miedo, Fagin. Lord Bart es amigable. Me ayudó a rescatarte. Es un honor, señor. Un honor, sí, desde luego. Es el cuervo malvado. ¡Corre! Hace 300 años que no estoy aquí, pero creo que conozco el camino. ¿300 años? Por aquí, ¡deprisa! Son Oliver y Dodger. ¡Qué suerte! Nada de suerte. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Ah, no lo sé, pero estamos juntos otra vez Y para mí, eso es suerte Tal vez pueda ayudarnos a salir de aquí Niños, niños, al orden Es amigable En serio Es amigo de Charlie y quiere ayudarnos ¿No es cierto, Cervar? Es mi noble deber y placer Pues si tiene algún plan, debería ponerlo en práctica ahora Síganme, por este pasadizo Si no detenemos a estos guardias, nunca saldremos de aquí El niño tiene razón Si enfrento a todos ellos, tal vez pruebe mi valor Y pueda liberarme de la torre ¿Liberarse? Es un fantasma ¿A qué no le gusta vivir aquí? ¿Te gustaría vivir en este lugar 800 años? Tome, Lord Bart Tome esto Lo necesitará más que yo Le dará valor y suerte Lo atesoraré por siempre, Charlie Suban esas escaleras Los llevará al atrio central ¡Deprisa! ¡Oh, qué divertido! Estoy orgulloso de ti, Charlie Dale ese botón a Lord Bart O algo muy noble de tu parte Es que lo necesita más que yo Con ustedes dos yo tengo suerte Deben salir antes de que lleguen los guardias Tendrás que pasar sobre nosotros Y nosotros no nos asustamos como a esos guardias cobardes Por eso solicitaron mis servicios ¡Oh, cielos! Si tuviera rodillas las oiría temblar desde aquí ¡Corran! Yo me encargaré de ellos ¡Ahí están! Como en los viejos tiempos, eh, Blade ¡Sí, sigues siendo un gallina! No estés tan seguro Creo que he perdido peso No eres ni la mitad del fantasma de antes Mostremos de acervar los fantasmas que somos No podrían asustar ni a un cuervo ¡Ahí, claro, seguro! Disculpen ¡Lento! ¡Asústame! ¡Miren! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos! ¡Volaremos lejos de aquí! Pero, Dodger, si nosotros... No hay tiempo para hacer preguntas, Oliver ¡Todo el mundo arriba! ¡Deprisa! ¡Muévanse, niños! ¡Deprisa! ¡Dodger, si todos estamos aquí! ¿Quién nos lanzará? ¡Ah! Buena pregunta Yo lo haré ¡No! Atrápenme si pueden ¡No! ¡Sácame de aquí, viejo cobarde! ¡Spike no se bañó! ¡Huele a pino! ¡Sácame! ¡Cobarde! ¡Ja, ja, ja! Pasará un largo tiempo para que alguien lo saque de ahí ¡Hagan algo! ¡Que no es pobre! ¡Vale! ¡Yo, yo, yo no puedo resistir! ¡No! ¡Gracias, Charlie! Siempre serás mi héroe Y así, Charlie demostró que tenía el valor para ser un miembro de nuestra hermandad ¡Charlie! ¡Eres el más valiente de los valientes! ¡Vaya que sí! Estamos orgullosos de ti, Charlie Si no hubiera sido por ti, Charlie, seguiría en esa horrible prisión En reconocimiento a tu extraordinario valor en una difícil situación Te hago entrega de... La condecoración más alta de esta hermandad El reloj de bolsillo de Fagin ¿Lo ves, Charlie? Y lo hiciste sin mi botón de la suerte ¿Sí? Te entrego para el señor Fagin Gracias, hijo ¡Es mi nueva licencia de comerciante! Debió demorarse por algo Tenemos que celebrar tu buena fortuna Sí, Nancy tiene razón Pero mi verdadera fortuna Es tener tan maravillosos y leales amigos en la hermandad ¡Ah! ¡Qué afortunado soy! ¡Vaya que sí! Lleno de aire caliente ¡Ah! Fue un suceso espectacular Y tuvo lugar en la casa de la hermandad Verán, estaba haciendo una de mis demostraciones científicas Hubieran visto la mirada en sus rostros Y gracias al principio de la presión El aire liviano queda arriba del aire pesado ¿Qué es eso de aire liviano? El caliente, por ejemplo De hecho, los objetos que tienen aire caliente Se elevarán por los aires igual que un globo ¡Déjame ver si entendí, Fagin! ¿Dices que solo porque el aire se calienta un poco Se hace más ligero que el resto del aire? Así es precisamente Verás, los científicos opinan que el aire está formado Por partículas llamadas moléculas No veo ninguna molécula Por supuesto que no Las moléculas son muy pequeñas e invisibles ¡Ya lo sabía! Sí, claro, Ski En fin, las moléculas siempre se mueven Como la boca de Dodger Escuchen, cuando cierta sección de moléculas se calienta Estas se mueven más rápido hasta que todas se esparcen De modo que no quedan muchas moléculas en el espacio Por eso el espacio de aire es más ligero De acuerdo, Fagin Pero aún no entiendo por qué se eleva el aire caliente Eso iba a decirles Tengan en mente que esa vasta sección de moléculas que no se calentó ¿Sí? Bien, ese conjunto de moléculas Impulsa la sección de aire caliente Por ser tan ligera En otras palabras, el aire caliente flota Y por eso un globo de aire caliente sube y sube Exactamente Soy un genio De hecho, con suficientes globos Podrían levantar a una persona No creo Sí, claro Lo dudo Observen Un milagro de la ciencia Todos los grandes se iniciaron así, Charlie Oigan, mírenme Vuelo, vuelo Ay, pío, pío Debería intentarlo Es mi turno Yo lo dejé primero No, no, no Lo voy a bajar ¡Ah! 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 Charlie, ¿estás bien? Di algo, Charlie ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Oigan! ¡Eso me dio una idea! ¡Se los aseguro! ¡Nos llegará el dinero a manos llenas! Todo el mundo querrá subir en un globo Para ver desde arriba a Londres Doyer, ¿estás seguro de esto? Nunca antes habías volado en globo ¡Por favor! ¡He volado cometas! Solo tengo que subir y bajar el globo Y reunir el dinero Date prisa y carga los sacos de sal en la canasta ¿Para qué son los sacos de sal? ¡Sirven como lastre! ¡Quiero un traje sastre! ¡No sastre! ¡Lastre! ¡Para mantener el equilibrio! ¡No es una belleza! ¿Y crees que huele? ¿Eso aclara tu duda? ¡Sí! ¡Vamos a probarlo antes de empezar a volar! Ya estamos ahí ¡Sí! ¡Vamos a volar! ¡A volar! ¡Vamos a volar! ¡No les basta con que trabajen la casa! ¡Ahora debo cuidar a esos tres! Solo el astuto Dodger podría dejar una cuerda atada a un árbol Chicos, están a bordo del recorrido más espectacular del siglo ¡Fabuloso! Puedo ver el Támesis ¡Veo el Big Ben! ¡Veo a Anushka! ¡Está desatando nuestra cuerda! ¿Qué? Siempre tengo que estar al pendiente de lo que haga el astuto Dodger ¡Anushka, no! ¡No, Anushka! Dodger, ¿qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Oye, Anushka! ¡Qué bueno que pudiste venir! ¡Sájete de aquí! ¡Sí! ¡Sujétate, Anushka! ¡Te salvaré! ¡Chicos, tiren con fuerza! ¡Tiren! 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 ¡Auxilio! ¡Tiren! 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 ¡Ay, mamacita! ¡Ah, mamacita! ¡Arcelio! ¡Arcelio! ¡Ah! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Aaah! ¡Ay, calma! ¡Ay, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sujétense! ¡Ah! 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 Oigan, hagan un superenorme esfuerzo, por favor Solo tengo una cosa que decirles Ah, no nos des las gracias Seguro, seguro, no hay problema No, hay problemas ¿De qué hablas? Les digo que no sé cómo bajar esto No sabes cómo Nos hará triza si se entera, finjamos que todo está bien, ¿de acuerdo? Eh, nos dirigimos hacia casa Sí, sí, directo a casa ¿Oyen? Todos a la derecha Te equivocaste de lado, Charlie Ah, sí, de otra derecha ¡Rápido, al otro lado! ¡Perfecto! ¡A toda velocidad! ¡Oigan, resultó! ¡Claro que sí! Soy el astuto Dunder Muy alto volar, las nubes saltar Dejando atrás el ruido infernal Flotando muy alto por el cielo azul ¡Qué fácil englobo explotar! ¡Vamos, Anushka, canta! ¡Solo bájenme de esta cosa! Abajo se ve las ciudades pasar Los campos hermosos ¡Sí, sí, pero ya quiero bajarme! Flotando muy alto por el cielo azul ¡Qué fácil englobo explotar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Viene de arriba! ¡Sujétenme! ¡Sólo esto nos faltaba! ¡Un polizón de panza amarilla! ¡Anushka, tengo que subir a tus hombros para llegar a la cuerda! ¿Qué me crees? ¿Una escalada? ¡Cuidado, torpe! ¡Inutiliski! ¡Lo siento! Detendré a esa cosa antes de que perfore el globo ¡Largo! ¡Busca una estatua donde sentarte! ¡Oye! ¡Basta, Otel! ¡Ya le mostré quién manda! ¡Sí! ¡El pájaro manda! ¡Descuida, Anushka! ¡Este es el atajo a casa! ¡Mirá, se la atajo hacia abajo! ¡Mirá, se la atajo! ¡Mirá, se la atajo! ¡Ay, amigos! ¿Están bien todos? ¡Sí, sí! ¡Creo que nos alejamos un poco! ¡Sólo llévenme a casa! ¡Lo haré, lo haré! ¡Sólo tengo que averiguar cómo reparar el globo! ¡Se quedará en el bosque por siempre, jamás! ¡No, Anushka! ¡Buscaremos algo en el bosque para reparar el globo! ¡Sí, y hay tantas cosas como... ¡Ah, ah, y, ah! Tenemos que hacerlo rápido porque se acerca una tormenta ¡Ah! ¡Más bien eso parece lluvia! ¿No vienes, Anushka? ¡No iré a ninguna parte contigo, señor descuidado astuto Dodger! ¡Siempre se te olvida algún detalle! ¡Ah, ah, pero...! ¡Estamos en aprietos gracias a ti! ¡Está algo molesta! ¡Este bosque debe tener algo con que reparar el globo! ¡Hay que repararlo rápido! ¡Esas nubes no se irán de aquí! ¡Miel! ¡Ahí está la solución! ¡Miel! ¡Me encanta! ¡No, Charlie! ¡Vamos a reparar el globo con ella! ¡Ese panal debe estar lleno de espesa y deliciosa miel! ¡Ah, Dodger! ¡Ese panal también está lleno de abejas! ¡No hay problema! ¡Ustedes agiten el árbol para sacar a las abejas mientras yo saco la miel! ¡De acuerdo, pero ten mucho cuidado! ¡Ay, sí! ¡Las abejas son muy delicadas! ¡Sólo agiten! ¡Ah, sí! ¡El árbol, Charlie! ¡Ay, no entiendo! ¡Eso es! ¡Continúen! ¡Trabaja una orden de miel! ¡Misión cumplida! ¡Algo me dice que no quieren compartir su miel! ¡Ay, amigos! ¡Estoy atorado! ¡Te liberaremos, Dodger! ¡Rápido! ¡No me gustan los piquetes de abejas! ¡Lo intentamos, Dodger! ¡Lo intentamos! ¡Contamos! ¡Goran! ¡Eso! ¡Adi, adiós! ¡Ay, no, no, no! ¡Dia perdió a cantar! ¡Auxilio! ¡Ahora, a correr! ¿Ahora qué hacemos? ¡Salten! ¡Oh, Phil! No más abejas. Y tampoco tenemos miel. Sé que Anushka entenderá cuando le explique todo. ¿Y? ¿Encontraron algo con qué reparar, Globosky? Bueno, Anushka. A veces estas cosas llevan más tiempo de lo esperado. ¡Se acabó! ¡Caminaré de regreso a casa! ¡No, Anushka! ¡Te perderás! Buscaré un lugar seguro para dormir. ¡Anushka! ¡Quédate aquí! ¡No querrás estar allá afuera cuando llueva! ¡Sol es agua! ¡Ah, sí! Pero demasiada agua arruinaría tu sedosa y suave piel. ¿Ya no hay feroces insectos? ¡No hay problema! ¡Listo! ¡Sabia! ¡Vean esto! Usaremos esta sabia para reparar el globo. ¡Ja! ¡Primero repara tu cabeza! ¡Listo! ¡Llínenlo, muchachos! ¡Solo unos segundos más! ¡Eso es! ¡Nada nos detendrá ahora! ¿Qué es eso? ¡Díganme cómo pasó! ¡Alguien olvidó apagar la Fogatowski, señor astuto! ¡Pero no hay problema, Dodger! ¡Eso no importa! ¡Sí, mejor apaguemos el fuego! ¡Así no, Charlie! ¡Hazlo con agua! ¡Oh, ¿por qué no llueve? ¡Sal! ¿Sal? Sí, ¿recuerdan lo que Fagin dijo al principio de la clase de ciencia? Y la sal puede aumentar la humedad, lo que llamamos lluvia. ¡Buena idea, Oliver! ¡Espero que la savia funcione! ¡Mmm! ¡Es una parlera de tiempo! ¡Atención! ¡Preparen a Sal! ¡Cinco segundos más! ¡Ahora! ¡Te dije que era una pérdida de tiempo! ¡Por tu culpa estamos en este aprieto! ¡No es su culpa, Anushka! ¡Tú fuiste la que tomó la cuerda! ¡Él salvó tu vida! ¡Aterriza en el bosque y ahora está quemándolo! ¡Aún tenemos un poco de sal! ¡Ya basta de tonterías! ¡Anushka, no! ¡Oh, eso nos hubiera ayudado! ¡Nada nos ayudará! ¡Fue mi culpa! ¡Doyer, está funcionando! ¡Yo lo sabía! ¡Oh, eso nos ayudará! ¡Oiga, no les parece que somos bomberos expertos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo algo que decir! ¡Sí, Anushka! ¡Ya me me acuerdo! ¡Dodger enterado! ¡A toda velocidad! ¡Charlie enterado! ¡Descuida, Anushka! ¡Te garantizo que este será un viaje sin percances! ¡Tac, tac, tac! ¡Cuatro días seguidos de lluvia! ¡Sabes, Anushka! ¡Hay un detalle que olvidé! ¡Ah, sí, cuál! ¡Olvidé cobrarte por el paseo! ¡Yo voy a cobrarte, señor Astuto Doyard! ¡Anushka! ¡Sólo fue una broma! ¡Regresa, cobarde! ¡Regresa! ¡Oye! ¿Podemos discutir esto? Un hermano espía ¡Vamos, Charlie! ¡Tienes que pegármela! Sería más fácil si no te movieras ¡Gracias! Pero entonces no sería el campeón de la roña, ¿verdad? Cierto Entonces se la pegaré a Oliver ¡En tus manos! El gran escritor americano Henry David Thoreau escribió Somos sólo lo que vemos La fe es la vista y la sabiduría Lo hiciste bien, Charlie Has mejorado mucho ¿En serio, Oliver? ¿Lo dices en serio? Siempre hablo en serio Oigan, muchachos Tal vez es suficiente por hoy ¡Vamos a comer algo! Comida Me parece magnífico A veces las apariencias engañan Debemos buscar bajo la superficie de las cosas Y de las personas Y creer lo que nos dicta el corazón Un joven quiere probar la fe y confianza Que Oliver tiene en los demás Y por supuesto La fe que Dodger Tiene en Oliver Tres manzanas por dos peniques ¡Qué robo! ¡Medio penique! Siempre regateas, muchacho Un penique Ni más ni menos Está bien Hecho Ay, qué rica manzana Dodger, gracias No hay de qué, Charlie Oigan, ¿qué es eso? Gispas Este chico está muy triste Tal vez podamos ayudarle Hola ¿Te perdiste? No, no estoy perdido Para nada Estoy triste Pero definitivamente no perdido ¿Tienes hambre? ¿Hambre? ¿Yo? Vaya que si tengo Me estoy muriendo de hambre No he comido en dos días O... ¿Serán tres? ¿Hambre? Claro que sí Toma Cómete esta manzana ¿De verdad harás eso por mí? No sé qué decir Eso fue maravilloso ¡Maravilloso! Te lo agradezco mucho Créeme Estoy en deuda contigo Para siempre Habla demasiado ¿No crees? Tip, tip, tip ¿Cómo te llamas? Nicolás Willoughby Pero mis amigos me dicen Nicky Así me llaman Y ustedes también Pueden llamarme Nicky Dime Nicky ¿Te gustaría unirte a nosotros? Yo soy Oliver Él es Dodger Y él es Charlie Hola Hola No saben el gusto Que me da conocerlos Más de lo que ustedes Se pueden imaginar Me encantaría acompañarlos Claro Si es que no soy un estorbo No serás un estorbo Vamos No recuerdo La última vez que hablé con alguien Fue hace siglos Aunque Solo fue antier Así que tú y tu tío Llegaron a Londres Desde el lejano norte Si Si Él Pensó que tendríamos Una mejor vida aquí Pero Lo acusaron de robo Y lo arrestaron Entonces Me quedé sin un hogar Hemos estado en caminos similares ¿Verdad muchachos? Si Ya lo creo Tip, tip, tip ¿Cómo se llama tu tío? ¿Cómo se llama mi tío? Bueno Es que Él se llama Ralph Sí Se llama Ralph Es un hombre como ninguno Una magnífica persona Ay Cómo quisiera verlo En este momento No lo dudo No te preocupes Nicky Nosotros estaremos aquí Por mucho tiempo ¿Verdad, Dodge? Sí Por supuesto Oigan ¿Quién quiere ir al teatro? Recórcholis Jamás he estado en el teatro Eso sería verdaderamente estupendo Un obsequio de verdad Esto es lo más divertido De ir al teatro ¡Síganme! Gracias, Nicky No tienes por qué darla Solamente debes tener más cuidado, Charlie Porque la caída sería terrible Créeme Vaya Sí que lo creo Me agrada, Nicky Es bueno, ¿verdad? Sí Tal vez demasiado bueno ¿A qué te refieres? Ah, nada Vámonos Nunca se van a reformar Don Jeff Oliver Por las barbas del alcalde Nadie entra gratis Sin mi consentimiento Los atraparé O dejaré de llamarme Stu Kringish Oh, oh Es el oficial Gringish Tendremos que ver la punción En otra ocasión Vámonos Rápido por aquí ¡Saltén! ¡Saltén! ¡Ay! ¡Hey! ¿A dónde se fueron? ¡Lo perdimos! Casi nos atrapa Sí, eso fue muy divertido Lo más divertido que me ha pasado Generalmente no me divierto Pero me agradó Fue divertido 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 Me agrada, Nicky Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que veamos del asilo? Oliver Twist Y sus escurridizos amigos No serán tan escurridizos Como sospechaba Dentro de poco Oliver Twist Volverá a donde pertenece A mi asilo Encerrado bajo llave Y además nosotros dos ¡Ja, ja, 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 ja! Nicky, nos ha impresionado tu rapidez, agilidad y valor bajo tensión Y queremos saber si estás dispuesto a unirte a nuestra hermandad Aunque necesitamos la aprobación de Faggy ni los demás Yo seré tu padrino Chispas Me han dejado sin palabras Es positiva y absolutamente no tengo la menor idea de qué decirles, amigos. Sin duda pensarás en algo. ¡Qué emocionante! Ahora tendré un hogar, un sitio donde vivir. Imagínenselo yo, un hermano. Espera aquí unos minutos, Nicky. Volveremos enseguida. Claro, no se preocupen. No me voy a mover ni un centímetro de aquí. Estaré plantado en este mismo sitio. Aquí los espero, amigos. Oliver llegará a ser buen abogado. Nos convenció rápidamente a aceptar a Nicky en nuestra hermandad. Y en conclusión, espero que concuerden que Nicky es un magnífico elemento para nuestra feliz hermandad. Por mi parte, quiero conocer al chico. ¿Están de acuerdo? Bien. Oliver trae a tu amigo. Nos complace tener a un miembro más en este hogar. Muchas gracias, Pagin. Me siento muy emocionado. Créeme, emocionado al máximo. Este es un momento memorable en mi vida. Algo anda mal con ese chico. No me parece sincero. Según tú, Anushka, algo anda mal con todos los chicos nuevos. Eso mismo dijiste de mí cuando llegué aquí. ¿Recuerdas? Esto es diferente. Lo siento en los huesos. No estoy de acuerdo. Nicky es un buen chico. A decir verdad, yo tampoco estoy muy seguro de Nicky. Pero como dije, no estoy seguro. Por ahora le daré el beneficio de la duda. Verán, yo nunca conocí a mis verdaderos padres. Solo conocí a mi pobre tío Ralph, que fue el que me crió. Se robó una hogaza de pan porque nos estábamos muriendo de hambre. Queríamos sobrevivir, es todo. Pero no les importó y lo encerraron. Triste me siento yo. Es tan grande mi soledad. Y es difícil creer que alguien te va a cuidar. Quien realmente entiende que sientes tú. Es quien ha vivido como lo has hecho tú. Es por eso que vamos juntos. Nada nos va a separar. Es por eso que vamos juntos. Contigo vamos a estar. Sí, contigo vamos a estar. Nicky, Nicky, ¿Dóger, Oliver, Nicky desapareció? ¿A dónde fue? No lo sé. Acababa de verlo y de pronto, ¡puf! Se fue. ¡Sepárense! Tenemos que encontrarlo. ¡Nicky! ¡Nicky! ¡Oliver! ¡Charlie! Oliver, creo que tenemos un problema con tu amigo Nicky. ¡Síganme! ¿Qué clase de problema? ¿De qué hablas? Ven, convéncete tú mismo. No tiene nada de malo. Estoy seguro de eso. Sí, pues si no hay nada malo, ¿por qué se comporta tan escurridizo? ¿A dónde va? No lo sé, pero parece que va al asilo. Tenemos que detenerlo. Puede atraparlo el amo. Creo que eso no sucederá. Veamos lo que pasa. Sin duda es espía del amo del asilo y sabe dónde vivimos, Oliver. No puede ser. Lo introduje a la hermandad y sigo creyendo en él. Está bien, no me creas. Pero ¿acaso te engañan tus propios ojos? Cuando le ponga las manos encima a Nicky, le daré una lección que jamás olvidará. Me rehúso a creer que Nicky haría algo para herirnos. Tiene que haber una razón poderosa para esto. Comienzo a dudar de ti, Oliver. Dodger, Oliver, ahí viene, ahí viene. Hola, Nicky. ¿A dónde crees que vas? Espera, Nicky, no corras. ¡Atrápenlo! ¡Sépárense y rodéenlo! ¡Un momento, Nicky! Así que, ¿pensaste espiar en la hermandad para decírselo al amo del asilo, eh? No puedo creer que seas un traidor. No soy un traidor, Oliver. Por favor. Dodger, no quise causarles daño, pero el amo del asilo me obligó a hacerlo. ¡Créanme! ¡Qué excusa! Eres un traidor bueno para nada y lo sabes muy bien. No, en serio. Dijo que si no los espiaba, jamás volvería a ver a mis hermanitos. Por eso lo hice. ¿Hermanitos? ¿Tienes hermanitos? Oliver, no le creas. Es un engaño. No, es verdad. Están encerrados en el asilo. Por favor, muchachos, tienen que creerme. Puedo probar lo que estoy diciendo. ¿Puedes probarlo? ¡Cree que somos ingenuos! Escuchen, realmente no tengo ningún tío. Pero sí, soy huérfano. Vengan a verlo por sí mismos. Así me creerán. Por favor, vengan. Dodge, creo que cuando menos debemos escuchar su historia. Me sorprende que pienses así, Oliver. Necesitan que los ayude con él. No, Charlie. Todo está bajo control. Vamos a ir a conocer a los hermanitos de Nicky. ¿A conocerlos? ¡Excelente! ¿Hermanos? ¿Qué hermanos? Miren, ahí están Alfie y Wilbur. Y el malvado amo está con ellos. Más vale que su hermano me obedezca y me traiga a Oliver Twist. O lo enviaré a la granja de trabajo de inmediato. ¿Ahora qué opinas? Bueno, tal vez me equivoqué. Tal vez nos estabas diciendo la verdad. Sí, les estaba diciendo la verdad. Él es mi hijo. Algo agradable sobre nosotros, espero. No, 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 no. Ay, vamos a quedar matados por siempre. ¿Qué pasó allá arriba, Nicky? ¿Querías tendernos una trampa? No, no tenía idea de que ellos estuvieran ahí. Solo quería salvar a mis hermanitos, créanme. Te creo, Nicky. Es exactamente como yo escapé del asilo. ¿Lo recuerdas, Dodge? Con cuidado. Lo logré. ¡Atrápenlo ahora! ¡No me descanso! ¡Escapa, Oliver! ¡Corre! ¡Corre, Oliver! ¡Corre! ¿Piensas abandonarnos, Oliver? ¡No pienso volver ahí! ¡Ey, por aquí! ¡No lo creas! ¡No dejaré que te atrapen! ¡Sujétalo! ¡Suélteme! ¡Lo siento! ¡Yo lo vi primero! ¡Gracias, pero ¿cómo supiste? ¡No hay tiempo! ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡Oliver! ¡Tú huías del asilo! ¡Nicky nos llevó directamente allí! Pero si el amo tiene como rehenes a los hermanos de Nicky, ¿qué otra cosa podía hacer? ¡Dímelo! ¡Está bien! ¡Te ayudaremos a sacar a tus hermanos de allí! ¡Pero más vale que seas sincero de aquí en adelante! ¿Entendiste? ¡Lo prometo! ¡Gracias, Dodger! ¡No me lo agradezcas, sino a Oliver! ¡Gracias, Oliver! ¡No te arrepentirás! ¡Te lo prometo! Es la mejor noticia que he oído en todo el día ¿Cuándo piensa ponerles la trampa? Todo está arreglado, amo Todo está arreglado, amo excelencia Muy bien, adelante Y pase lo que pase ¡No vuelvan sin esos chicos! Allí está, vamos a seguirlo Será tan fácil como quitarle la avena a uno de los huerfanitos ¡Allí está! Sí, allá está ¡Cabezas de chorlito! ¡Jamás me atraparán! ¿Eh? ¿Está hablando de nosotros? Por supuesto que sí, somos los únicos chorlitos de aquí Oigan, Dodger y Oliver no están aquí Solo somos ustedes y yo Vengan a atraparme si pueden ¿Quién podrá ser a esta hora? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Pero? ¿Pero cómo? ¡Vuelve acá, insolente! ¿Ser o no ser? ¡Ay! Oye, lo lamento De verdad Con permiso ¡Adiós! Nadie puede estropear la obra estando yo aquí ¡Un momento! ¡Este muchacho quería alejarme del asilo! Tenemos que darnos prisa El amo volverá en cualquier momento Vengan chicos, los llevaremos con Mickey Tal vez otros huérfanos necesiten de nuestra ayuda El que quiera salir de este horrible lugar, puede hacerlo ¡Ay, ya nos vives! ¡Sí, vamos! ¡Alto! ¡Tú y tus asquerosos amigos pagarán muy caro lo que hicieron Oliver Twizy! ¿Y ahora qué? ¡Ayúdanos a volcarnos! Atrapados como razas ¡Veamos quién atrapa a quién! ¡Vaya, eso nos pone a los tres en una luz diferente! ¡Vaya, vaya! ¿Pero qué hallazgo tan inesperado? No sé cómo agradecerse los amigos Y Oliver, siento mucho haberte mentido Nunca perdiste la fe en mí, así como Dodger nunca perdió la fe en ti Jamás perderé la fe en Oliver Seremos amigos hasta el final Y... ¿a dónde piensan ir ahora? Huggy nos llevará al sur, a Brighton Creo que allí vive mi tía Lucy ¡Buena suerte! Tú y tus hermanos pueden volver a la hermandad cuando quieran Muchas gracias por ser mi amigo, Oliver Gracias por ser mi amigo Amistad Verdadera amistad La amistad basada en confianza, sinceridad y lealtad entre amigos Es uno de los tesoros más grandes de la vida Se necesitan dos para discutir Si alguien me preguntara lo que me pareció más asombroso acerca de Londres Diría que no sé por dónde empezar Pero sin duda, encabezaría la lista la habilidad de nuestros ciudadanos Para llevarse bien entre sí Es cierto, los londinenses siempre han mostrado un espíritu competitivo Pero cuando la situación así lo demanda No tienen problema alguno para unirse en el espíritu de la armonía y la cooperación Los pequeños descubrieron el valor de la cooperación hace poco tiempo Pero sucedió en forma inesperada ¡Y el gran Dodger está a punto de anotar un gol! ¡Tira, tira! ¡Gol! ¡Gran tiro, Charlie! Solo necesitamos 23 más para ganar Tendré que preparar mi cabeza ¡Esta vez no habrá misericordia! ¿Qué sucede, Dodge? ¿Por qué dejas de jugar? ¿Mande? Ah, nada Solo necesito un respiro Oye, Dodge Creo que tu sombra no quiere darse un respiro Y es muy hábil ¡Eso no es nada! ¡Cualquiera puede hacerlo! Mi nombre no es sombra Sino Cassidy ¡Vaya! ¡Vamos, chicos! ¡Volvamos a jugar! Espera, Dodge Tal vez quiera acompañarnos ¡No, Oliver! ¿Sabes qué es eso? ¡Es una chica! ¿Sabes lo que pasa cuando una chica intenta jugar fútbol? Se rompe una uña o tal vez se lastima una rodilla ¿Y entonces qué va a suceder? ¡Sus lágrimas harán desbordar el Támesis! No quise ofenderte Te diré algo, chico Puedo hacer todo lo que tú Solo que mucho mejor ¿Han escuchado eso? Esta chica cree que puede superar al gran Dodge ¡Muy bien, Cassidy! ¡Oh, qué chica! ¡Rápido, Charly! ¡Dame un par de panecillos! ¡Los necesito un segundo! Trátalos como si fueran tuyos, Dodge ¡No te preocupes, Charly! Pepe pecas, pica papas Con un pico, con un pico Pica papas, pepe pecas ¡Ja, ja, ja! Dodge, cuidado ¿Cuántas papas, pica, pepe pecas? ¡Pica! ¿Necesitas ayuda, campeón? ¡Oye! ¡Soy el gran Dodge! ¡Yo me levantaré solo! Oye, Charly, ¿qué llevas ahí? ¿No sabes lo que es un ramillete? Se lo obsequiaría a Cassidy la próxima vez que la vea ¡Entiéndelo, Charly! Ella jamás volverá por aquí después de la forma en que la humillé ¡Sólo ignórala! Hola, Cassidy Para ti ¡Ya basta de cosas sencillas! ¡Hagamos lo que habíamos pensado hacer! ¡Muy bien, Chidy! ¡Granioso, Chidy! ¡Granioso, Chidy! ¡Vaya, qué salto! Sí, solo es un calentamiento ¡Ahora, observen a un experto en acción! ¿Qué les parece justo en el blanco? ¿Qué quieres saber ahora? ¡En eso estoy! Pero sea lo que sea, debemos hacerlo en donde Calamidad Cassidy no pueda encontrarnos ¡Chicos, miren esto! Vaya, los arqueólogos creen que el antiguo artefacto egipcio está escondido en alguna parte de Londres ¡Eso es genial! Muchos expertos opinan que el artefacto podría ser alguna escultura de piedra ¡Chicos, esto es perfecto! Apostaría cualquier cosa a que podemos encontrar ese artefacto ¡Sensacional! Es una de mis verduras favoritas No es una alcachofa, es un artefacto El Museo de Londres pagaría una fortuna por algo así ¿Por la alcachofa o por el artefacto? Pero, Dodger, ¿dónde podríamos empezar a buscar el artefacto? ¡Ya lo he pensado! ¡Vamos! ¿Qué aventura es emoción tener, resolver misterios? ¡Qué placer! Con fuerza y valor y un gran corazón Hoy la historia podremos comprender ¡Nada podrá detener al gran trío de exploradores! ¿Nada? No, ni las arañas gigantes o los dardos envenenados, ni siquiera el hambre ¡Hambre! ¿Dónde está la panadería? ¡Peligro! No nos espantas más, si no hubiera acción, ¡qué aburrección! Sabes muy bien que la ciudad recorreré, todos en con visitaré, sin excepción ¡No! Somos exploradores, al peligro vamos a enfrentar Con valor combatiremos, un tesoro vamos a encontrar ¡Qué aventura es emoción tener, resolver misterios! ¡Qué placer! Con fuerza y valor y un gran corazón Hoy la historia podremos comprender Creo que no hay moros en la costa Podemos entrar Y lo haremos ¡Ja! Veamos si Cassidy puede encontrarnos aquí No duraría ni un segundo, tal vez huiría de su propia sombra ¡Ay! ¡Me monstruo! Yo no huí de mi propia sombra, pero ustedes sí lo hicieron ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Este es nuestro pasadizo secreto! ¡Ja, ja, ja! Imagino que tienes las escrituras Dodge, ¿por qué no dejas que se quede? Tal vez podría ayudarnos ¡Oliver, ¿de qué estás hablando? ¡Ella no podría sobrevivir aquí lejos de la civilización! ¡Se los aseguro! ¡Por nuestro propio bien y el suyo! ¡Tiene que irse! ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, estaría totalmente indefensa aquí ¡Ja, ja, ja! Cassidy, espera ¿Puedo acompañarte? ¡Ja, ja, ja! En tanto prometas proteger a este ser tan indefenso ¡Ja, ja, ja! ¡Dodge! ¿Vienes? Muy bien, hasta la vista ¡Disfruta de la oscuridad! ¡De acuerdo! Pensándolo bien, puede quedarse con nosotros ¿Y qué es lo que los trae a ustedes por aquí? Estamos buscando un alcachofa antigua Él se refiere a un artefacto ¿El del aviso? Yo también, creo que formamos un gran equipo Mi agudo instinto de rastreo me indica que el artefacto está por allá Ni lo sueñes, Dodger, está por allá ¡No, está por allá! ¡No, por allá! ¡Ah, chicos! ¡Miren esto! ¡Por aquí! Obviamente, este túnel es obra de los druidas ¿Druidas? ¿Qué? ¿No es la familia de la esquina? ¡No, Charlie! Los druidas fueron antiguos sacerdotes que realizaban grandiosas ceremonias en el bosque Estás equivocado Eso está escrito en latín El lugar, obviamente, fue construido por los antiguos romanos cuando estuvieron en Bretaña Tiene que ser alguna clase de escondite ¡Sí, lo sabía! Y también sé algo sobre los antiguos romanos ¿Qué cosa? ¡Construyeron magníficas trampas! Tienen que reparar este piso, alguien podría salir lastimado ¡Vaya! ¡Miren eso! Apuesto que el artefacto está detrás de esa puerta ¡No olvides que yo la vi primero! Deberíamos ser precavidos, podría haber otras trampas ¡Oliver, te preocupas demasiado! ¡Nada nos pasará si el gran Don Jer está aquí! ¡Han desatado la antigua maldición de Amon Ra! ¡Prepárense, enfrenta su fin! ¡Sálvense! ¡Esperen! Cassidy, ¿para qué te detienes? Escuchen, los romanos construyeron este lugar, ¿cierto? ¡Sí! ¿Y? Piensen, los romanos no tenían momias ¡Esto es asombroso! ¡Lo pensaste justo después de mí! Hay algo aquí que no me convence Ya no volverán a molestarlos Sí, vamos por las herramientas para poder abrir la puerta Claro Es una lástima que nosotros entremos primero Ya escuchaste a esos sujetos Regresarán en cuanto reúnan sus herramientas Salgamos de aquí mientras haya tiempo ¡Les tengo una noticia! El gran Dodge no se da por vencido Si ese artefacto está ahí, seremos nosotros quienes lo encontremos Esto es asombroso No puedo creerlo Lo pensaste después que yo ¡Ah! Observa y aprende Todas las respuestas tienen su punto débil Todo es cuestión de encontrarlo Es increíble Si tú no lo haces, tampoco yo ¡Ah! Rápido, Charlie Creo que vamos a entrar Te felicito, Dodger Esto podría tomar algún tiempo ¡No teman! ¡El gran Dodge está aquí! Charlie, deja de hacer bromas y ayúdanos a encontrar el artefacto ¿A quién le importan las verduras? Eso es arte ¡Lo encontré! ¡Es una esfinge egipcia! Sí, tiene que ser la única en el mundo con la nariz intacta Debe valer una fortuna Diría que este artefacto date de la ocupación egipcia en Bretaña Lo siento, profesor Los egipcios jamás se acercaron a Bretaña Debieron usar un mapa ¿Qué importancia tiene? Llevemos la esfinge al museo ¿Y ahora qué pasa? ¡Átalos muy bien! Lo que siempre he deseado Cuídense muy bien, chicos No queremos que nada vaya a pasarles aquí Y gracias por tan generoso obsequio No se preocupen Lo único que tenemos que hacer es salir de esta red Sí, y abrir una puerta de hierro debe ser fácil La primera parte está cubierta Esto podría ser más fácil si alguien me ayudara Chicos, se me ocurre una pregunta Adelante ¿Qué pasará cuando terminemos de cortar la red? Ay, olvídenlo Si hubiera alguna forma de alcanzar esa palanca ¡Aguarden un segundo! Dodge, ¿qué haces? Entiendo mi alcance Tranquilo, vaquero No eres el único que vino preparado Será mejor que te calmes Te ves un poco cansada ¡Gracias! Esa palanca era mía hasta que tu soga se interpuso Por una sola vez ¿No podríamos hacer una tregua y trabajar juntos? Tal vez saldríamos de aquí más rápido, ¿no les parece? Como sea Puedo ser buen compañero De acuerdo, Dodge A las tres lo haremos los dos juntos De acuerdo Una, dos, tres ¡Excelente! ¡Vaya! Soy, digo Somos muy buenos ¿Y han podido ver algo? Yo sí Ya sé lo que vas a decir, Charlie Vas a decir que nos ves a Dodger, a Cassidy y a Mille A las paredes y todo eso No, iba a decir que veo el reflejo dorado de algo Que se parece mucho a la sortija que usaba uno de los bandidos Charlie tiene razón Es tiempo de hacerles una visita Creo que vamos a retrasarnos Perfecto No lo creas Esa parte es un poco más ancha que esta parte Se me ocurre algo Por suerte siempre traigo repuestos Bien pensado Podría ser más cuidadoso, Charlie Porque me parezco a él Mejor dame eso Resistan amigos, ya casi llegamos ¡Chicos! ¡Charlie! ¡No! ¡No! ¿Alguien me llamó? ¿Ya terminaste de descansar? El jefe no va a esperar todo el día para que le llevemos esto Solo un par de segundos No estoy acostumbrado a tanto ejercicio ¿Cómo vamos a quitarles nuestra esfinge? Ya se me está ocurriendo algo ¡Vamos, quieres! Ya podrás descansar después de que nos hayan pagado De acuerdo, está bien Ya deja de molestarme o le diré a mi mamá ¡Bienvenida! ¡Esperen a que les ponga las manos encima! ¡Tendré que empezar a contar! ¡Asquerosos bandidos! ¡Muy bien! ¡Es la entrada secreta número dos! ¡Sí! ¡Es la que tiene el barril disfrazado! Tranquilos Será nuestro pequeño secreto ¡Rápido, torpe de remate! ¡Escaparán! ¿Listo, Oliver? ¡Claro que sí! ¡Un simple empujón y saldremos! ¡Pasa algo! ¡Está atorada! Debieron traer la llave, niños ¿Cuándo fue que empezamos a usar una llave? ¡Tendré que utilizar mis músculos! ¡Charlie, tú primero! ¡Ay, lo siento! ¡Esto fue estilidado! ¡Próxima escala! ¡El museo! ¿Acaso todo mundo conoce nuestras entradas secretas? ¡Rápido! ¡Al nuevo lugar que llaman el expendio de rosquillas! Elegiste el mejor momento para comer Ya me comprenderás cuando lleguemos ahí ¡Ahora sí los tenemos! ¡Ellos son oficiales! Yo se lo entregaré al encargado Te equivocas, yo se lo entregaré al encargado ¡Olvídalo! ¡Es mi descubrimiento! Lo siento, Colón Yo lo descubrí Muy bien, tiene un pequeño defecto Pero aún así vale una fortuna Este es el artefacto que mencionaron Así es, señor Por supuesto, puede expedir el cheque a mi nombre Lo siento, niños Una espinja con la nariz rota de nada sirve al museo Como se darán cuenta, ya tenemos muchas Pero si alguna vez encuentran una con la nariz intacta Con gusto nos quedaremos con ella Y valdrá una fortuna Bien, ahí quedó nuestra fortuna Sí, y pensar que la perdimos solo por una nariz ¡Ay! ¿A quién le importa? Ya estoy harto de esas cuestiones arqueológicas ¡Vamos, chicos! ¡Podemos jugar fútbol! Y bien, ¿vas a acompañarnos? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes que no tienes opción? Sí, los chicos no pudieron ganar una fortuna Pero tal vez ganaron algo con mayor valor Saber apreciar el hermoso arte de trabajar juntos En perfecta armonía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!